Pocos lugares son tan temidos como la silla del dentista, pero esto podría cambiar gracias a una droga para el Alzheimer. ¿Cómo pasa esto? Científicos ingleses descubrieron que utilizando esta droga, los dientes podían regenerarse solos, evitando así procedimientos como el empaste dental para curar las caries. Al regenerar los dientes en lugar de agregar un componente externo, se logra evitar el debilitamiento del mismo y así se previenen futuras infecciones. Este estudio se realizó con ratones de laboratorio, pero los científicos están confiados que el mismo proceso se dará con dientes humanos. Eso sí, aún no hay que decirle adiós al torno dental, que seguirá siendo utilizado, pero al menos existe una posibilidad de evitar un doloroso procedimiento para quitarse las caries. Para La Nación, soy Juan Pablo Saracho.